y starter build para todos 3, 2, 1, go Juego 1 en Smash Build Una tradición prácticamente, ¿no? Un fair defensivo de parte de DC Justamente para hacer un poco y decir Tienes que respetar un poco mi espacio Oh, y muy buena piedra Justamente para evitar que lo convene un poquito más Sabemos que Ryu no se caracteriza por sus jogos Sino por sus combos, justamente por combos Dropeando el combo, esto no es Marvel Amigo, por favor, no lo dropees Offmash aquí, DC no, está dejando caer A Javi con su Ryu, vamos a ver El backer, uy, el forward team El jueguito El Tatsumaki pasando por arriba de Chainsaw bastante bien Javi está teniendo problemas Para poder entrar de este Chainsaw Y eso es que no tiene, no es que desconoce Es que el macho, ya sabemos que juega con Ceres bastante a menudo Entonces, el Chainsaw se lo sabe Buen nerd Dash cancel Focus cancel, consiguiendo un dash A Graf, Optit, Optit No, nuevamente vemos aquí que ambos jugadores Están yendo demasiado de estrés Downthrow Haciendo D.I. hacia arriba y hacia adentro Para evitar algún fallo de Chari La pasada de Tarahumara no fue suficiente Vamos a ver ahora qué va a hacer Fer para sacar a Chari de The Stage No va a matar la roca Nuevamente ambos jugadores midiendo sus opciones Midiéndose, queriendo que el contrincante Se sobreextenda Solo un poco Para poder castigar Puede ser que esto Buen backer de parte de este Javi Acabando con el stock de D.S. Ahora D.S. va a tener que trabajar En conseguir un poquito de ratio Un poquito más de daño Para poder conseguir el D.I. Que es un poco pesadito Entonces Sopron no va a terminar acabando Uy, por un momento Pensé que el D.I. Opsmash cancelando el Focus Con el doble hit Como ya les dije D.S. es un jugador bastante Bastante bueno Muy inteligente Y muy paciente sobre todo Sabe darle la vuelta a la pelea Y condicionar a su oponente Hacer lo que es Vemos aquí dos combos de R.I.O. Y a pesar de que R.I.O. De que Charizard es una piñata No le están entrando Bastante dos combos De backer o de Charizard Vamos a ver si consigue algo más El Shoryuken Vamos a ver Este puede ser peligroso para este Regresando con el Rock Smash Down Smash de parte de este Javi Manteniendo la posición Tiriéndose por el 2-Frame Forward Smash Y este D.S. Terminará Perdiendo el 3-Frame Vamos a D.S. Pensando en sus combos Así que se va a ir a Battle Kid No sé exactamente Que tenga Charizard en Battlefield Pero puede ser una Le super bastante interesante Vemos a Harry Ser un poco más fuerte esta vez Un poco más agresivo Tal vez ya Le centró un poco a Charizard De ese que es un poco distinto de ser El Hacerdo Esto le está permitiendo Una entrada Malice mi comunicador Bueno, ya sé parte de este También se puede hacer algo más No sé El win grab De ambos jugadores Y D.S. Se mantiene Está concentrado De ser una pared No dejar que este ríe Uy Oh, el StagePike Y te que hable D.S. se ríe Aquí en La player camp justamente Porque dice Ok, lo tomamos Quick Ako Y eso le va a dar Bastante buena ventaja Aker de parte de D.S. Vamos a ver si Ahora Ryo va a tener que entrar Que es lo que no le gusta exactamente Uy, un downer agresivo De parte de D.S. No creo que pueda Una buena opción Javi quiere irse por el 2-frame Con ese downer Y quiere clavar a Charizard Optita Shoryuken Y será suficiente Tomando el stock Con solo 16% de daño A pesar de lo que pasó En el primero Esto se ve totalmente posible Para Javi Posible para ambos jugadores Como les dije Es como se ríe Que tiene un poco de kick Pega durísimo Viene el escudo No hubo Jablok No hubo castigo Aquí Es más que el alguero normal Aquí pudo haber sacado Muchísimo jugo Este hat El shield Bastante bien Y hace attack Y Javi siendo bastante agresivo Por lo general No lo vemos tan agresivo For us Casi lleno de la piedra Muy buen sweetpot De parte de D.S. Optita Downer no No consiguió conectar Ese downer Oh Y trade Y fue suficiente Para acabar con el stock De D.S.